Con gran tristeza en el alma, dedico yo este corrido Para Vicente Macedo, por muchos he desconocido Se me parte el corazón, al escribir el corrido Desde que nació era humilde, con un corazón muy grande Desde niño le sufrió, para salir adelante Un ejemplo a seguir, el nunca supo rajarse Sé que la vida es prestada, y que no es para siempre Y a mi Dios se lo llevó, pero seguirás presente Eras un padre ejemplar, amigo y confidente Y como decías Chente, solo que ahora, porque mañana, quien sabe Saludos familia Macedo Al recordarte Michente, mis lágrimas se derraman Eras todo para tus hijos, me quedo corto en palabras Padre, hermano y amigo, gracias por tus enseñanzas Siempre que llego a mi casa, siento una enorme tristeza Aunque ya no estés conmigo, pero siento tu presencia Te extraño mucho papá, saben que digo la neta Las despedidas son tristes, pero esta es muy diferente Escribí yo este corrido, dedicado a Don Vicente Tus recuerdos vivirán, en mi corazón pa' siempre A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Gracias por ver el video